Bienvenidos a este espacio de actividades de educación física vinculadas a las áreas curriculares de matemática y ciencias naturales en el marco de la estrategia atención a los educandos de educación básica en sus hogares con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Mi nombre es Leslie Novoa, laboro en la Secretaría de Educación en la Subdirección General de Educación Física y Deportes. Bienvenidos y bienvenidas niños y niñas, espero que estén muy bien, tomando las medidas de higiene para cuidar de su salud y permaneciendo en casa. En esta oportunidad traigo para ustedes una bonita actividad de educación física del contenido ejercicios predeportivos que podrán realizar en sus hogares y también los niños y las niñas aprenden a repartir cierta cantidad en partes iguales. Y el concepto de la división que han desarrollado durante esta semana en su clase de matemática para segundo grado, la que demostraré a continuación. Los juegos predeportivos son aquellos que exigen destrezas, habilidades propias del deporte. Desplazamientos, lanzamientos, lanzamientos, recepciones, etc. Sus prácticas es recomendable como preparación para los niños. ¿Has apoyado a tu profesor a repartir el material en la clase? ¿Quieres jugar con diferentes material deportivo? Realizaremos las siguientes actividades con el apoyo del compañero Jorge Herrera. Están ubicados a cierta distancia una variedad de material deportivo. El alumno se coloca en la zona de salida. En la zona de salida, hay ocho balones y cuatro aros. Si lo reparto equitativamente, ¿cuántos balones tendrá cada aro? El alumno avanza caminando, rebotando cada balón hacia los aros. El alumno avanza caminando, rebotando cada balón hacia las comillas. ¡Gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¿Cuántos balones había por todos? Había 8 balones ¿Qué podemos decir entonces? 8 balones entre 4 arros es igual a 2 balones Hay 12 pelotas y 2 canastas Si las reparto equitativamente ¿Cuántas pelotas tendrá cada canasta? El alumno avanza manipulando una raqueta Con la mano derecha Con cada una de las pelotas Hacia las canastas Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.